Mi gente hermosa, aquí les dejo los beneficios del té de matcha. Vean para qué sirve, es una gran cosa en nuestro cuerpo. Los invito a que sigan tomando matcha. Bendiciones. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, estos lentes, mire, estos sí son mis lentes originales, ya me los entregaron. Hoy este día yo no trabajé, así que voy para el DMV. Sí, voy a sacar las placas y a dar de baja este otro vehículo. Así que ahorita me acompañan, mire, venimos de comprar un matcha según, pero resulta que no tenían matcha. No había matcha, gente preciosa, no había matcha. Eso, que el matcha, que el matcha, pero miren mi gente preciosa. El matcha, ustedes se pueden ir a Google y pueden buscarlo. El matcha no engorde, el matcha al contrario. Es un té que se lo puede tomar caliente, helado, como sea, y usted no va a engordar. Usted puede tomarlo, me pueden decir, ay, recupera todo lo que ha ido tal vez a caminar, a hacer ejercicio, o se va a hacer más gordita. No, gente preciosa, el matcha quema calorías. Él, lo que pase, depende de lo que usted le ponga. Si usted le pone wood cream o crema chantillana y como le llaman en El Salvador, entonces allí sí es problema. Allí sí que va a engordar uno. Estamos aquí, este es el segundo lugar donde vamos buscando el matcha, vamos al tercer Starbucks. Pues vivimos en Fontana, gente preciosa. Y les voy a mostrar los lugares de donde nosotros andamos, del DMV, de todo eso que vamos a hacer en este día. Y estoy haciendo un video también de los lugares donde yo voy a trabajar. Así que allí van a tener mucho, mucho que ver ahorita de todo lo que hacemos nosotras. Vaya, miren, venimos ya al tercer Starbucks. Muchas, muchas cosas que hacer. Y ojalá, mi gente preciosa, que no nos vayan a decir que no hay matcha. Vaya, miren, aquí nos están preparando. Roselyn, ya nos dieron nuestro matcha. Vean, vean, vean. Gente preciosa, delicioso. Cuéntenme, diganme, pónganme comentarios. ¿Quiénes de ustedes les encanta tomar matcha? Así como nosotras que estamos súper adictas. Miren, ahora lo que estamos haciendo con Roselyn es que en la casa Roselyn está preparando los matcha. Pero ahora teníamos que salir. Como les dije, teníamos que venir aquí al DMV. Y entonces, pues la verdad que ya no nos quedó tiempo. Porque el matcha no es que lleve el montonazo de minutos en hacerlos, ¿verdad, Roselyn? Ajá. Pero, ¿cómo es el proceso? Con polvito y agua caliente, no haces así, mixeando. Lo estás mixeando y todo eso, entonces nos lleva un poquito de tiempo. Entonces, cada vez que salimos mejor lo compramos. Eso estamos haciendo ahorita. Ya están vendiendo como una botella ya con el matcha. Ya preparado, ¿verdad? Solo echas la leche poquita y ya. Váyanse al video de Roselyn. Ahorita les voy a poner aquí cómo llegar con Roselyn al video. Y ahí van a ver cómo lo prepara y a dónde lo venden. Lo están vendiendo ahí. Les vamos a poner toda la información para que ustedes preparen su matcha en casa también. Así que les sigo mostrando. Ahorita vamos para el DMV. Todo eso vamos a disfrutar de nuestro matcha. Vaya, ya estamos aquí en el DMV. Así que, ay, fíjense que de repente se puso frío, ¿verdad? De repente yo me vine como así, como playera. ¿Cómo? Playera. Pero ya venimos aquí. Les voy a mostrar. A los que vienen en Fontana ya conocen. Así que vamos ahorita. Hola, qué barbaridad. Vean. Después de dos horas y media, salimos del DMV. Hasta ahorita me dieron lo que me tenían que dar. Qué barbaridad. No. Créanme lo que eso estaba, pero a reventar. Está frío. Cuando venimos no estaba frío, ¿verdad? Y lo peor que lo más triste, ¿saben qué pasó? Que dejamos el matcha allá. Tanta la fregadera. Que en tres Star Wars no había para venir a dejar el matcha aquí adentro del carro. Porque no queríamos estar tomando. No sabíamos que sí se podía tomar. Y por pensar que nos iban a llamar y a llamar. Según venimos y solo tres nos faltan. Pero esas tres que nos hacían falta, créanmelo, que se convirtieron en dos horas y media. Miren, aquí está. ¿Cómo quedó? El mío era como frozen. Y miren cómo ha quedado. Pero, a ver. Está rico. Como está frío, está rico. Como está frío, está rico. Así que voy a seguir. Porque tenemos unas cosas de hacer tantos mandados, gente preciosa. Que ahorita les termino de hacer todo lo que vamos a hacer para que ustedes vean. Así que, ahí vamos. No olviden suscribirse y darle like a mi canal. Está frío, Rosalía. ¿A qué venimos, Rosalía? A return. Una cosa que compré. Compró una cosita ahí para la tablet, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un case, pero con una keyboard. Ajá. Es un teclado, pero resulta que le quedó muy grande. Ajá. Dale. Resulta que quedó muy grande. Entonces, lo venimos aquí a ver si aquí nos lo cambian. Ajá. Si supieran. Si supieran. Yo haciendo un video estoy. ¿Qué hacen? Mira, haciendo un video. Y nos cae la llamada sorpresa. ¿De quién creen que es? De Victoria's Garden. Alguien nos está. Bueno, llamando a Rosalía y no a mí. ¿Eh? Callejas. ¿Qué? Pero ahorita les voy a mostrar, ¿ok? Y aquí estamos ya en la tienda. Vean. Así que vamos a entrar a ver los especiales de los calzones, mi gente bella. Veamos, veamos. Miren los brasieles. No. Hoy sí. Hoy sí vamos a comprar. Miren los brasieles. Están con el 50%. Y esto, la verdad que esto es único ver esto. Así que vamos a comprar, gente preciosa. Vaya, miren, 10 por 40. Así que agarra calzoncitos, mi gente bella. Vaya, miren, mi gente bella. Ya salimos. Nos dieron. Enseñala, Rosalía. Miren. Nos dieron la bolsa gratis. Nos dieron la bolsa gratis por la compra. Compramos 10 calzones la Rosaline. Y 10 calzones yo. Y compré 3 brasieles yo y 3 Rosaline también. Porque hasta los brasieles están con el 50%. Así que aquí vamos feliz con nuestra bolsa. Miren, está bien bonito el material. La tela está bien bonita. Así que aquí llevamos nuestros calzones. Vengan. Ahorita está en especial aquí en Victoria's Secret. Miren, estos especiales antes. Yo me recuerdo años atrás que solo los ponían una, pero una vez al año. Y ahora, quizá yo pienso que no venden. Porque ahora los están poniendo seguidos. Y eso de encontrar brasieles con el 50%. Las mujeres me van a decir. Ustedes no van a engañar, ¿verdad? Yo no la voy a engañar también. De que es verdad que los brasieles nunca se ponen en especial en esta tienda. Y ahora están con el 50%. Así que hay que aprovechar. Porque la verdad que estas cositas duran mucho. Nosotras que somos mujeres sabemos que todo esto dura, ¿verdad? Hola, gente preciosa. Aquí andamos con mi niña Rosalie. Andamos aquí nuevamente comprando. Venimos siempre a los especiales. Volvimos a venir porque la verdad, miren. Hay que aprovecharlos. Y ahorita todavía siguen al 10 calzones. No. ¿10 cuántos son? No, no por eso. Son 10 calzones por 40 dólares en... ¿Dónde Rosalie? ¿Ah? En Pink. En Pink. En Victoria's Secret. Vamos a irlos a ver. Y antes que todo, quiero enviarle un saludo a Yasmin. Y Rodolfo. Las señores Yasmin de Romero. Y al señor Rodolfo. Y al señor Rodolfo. Que hoy los vimos. Vimos. Los vimos ahí. Yo venía saliendo del banco. Y él iba adentrando. Así que un saludo para ustedes. Yasmin de Romero. Y al señor Rodolfo. Que Dios los bendiga. Y pues gracias. Gracias. De veras. Gracias por ver. Mis videos. Los de Rosalie. Y dijo que veía a Stephanie. Que veía a Callejas también. Que de ahí venían del canal de ellos. A buscarme a mí en el video. Así que. Muchas gracias. Bendiciones. Así que. Ahorita les voy a mostrar. A dónde vamos. Y vamos a ir también a comer. Porque andamos una gran hambre. Y no sabemos a dónde. Ahorita les voy a mostrar. Pero vamos a ir a comer. Y después vamos a ir hasta. A ver lo de los especiales. Porque hay gente preciosa. Andamos una gran hambre. Miren. Y el mola ahorita. Aquí Victoria Cárdenas está completamente solo. Vaya. Ya decidimos a dónde vamos a comer. Vamos a comer en la California. Pizza. Aquí. Aquí en la esquinita. Miren. Pero no sé si nos vamos a quedar afuera Rosalie. O adentro. Porque vieran qué rico está. Aquí afuera. Está bien calientito. Y a veces adentro. Como que está más helado. Pero. Vamos a ir a ver cómo está ahí adentro. Gracias mi amor. Vaya. Ya estamos aquí. Venimos. Y vamos a ver qué comemos aquí. Y venden sándwiches. Venden ensaladas. Vean. Todavía no he pedido. Porque estoy esperando a Rosalie. No hay que decidir comer. Si ensalada. Pizza. Porque créanmelo. Mi gente preciosa. Que hoy que he venido. Estoy como. Calmándome de comer. O sea. Todo lo que he comido. Todos estos días atrás. Porque de veras que. Me he dado una engordada. Pero una engordada que. La ropa me queda. Porque me queda. Pero me queda apretada. Y yo no quiero que me quede así. Así que. Vamos a ver qué pedimos. Yo ya me decidí. Voy a pedir el half sandwich. Vamos a comenzar bien comiendo. Ya pedimos. Pedimos este. El half sandwich. Que traía este. Sopa. O ensalada. Uno puede combinarla. Pero yo lo pedí con sopa de tortilla. Y tú con qué lo pediste. Con una ensalada. ¿Ensalada de cuál? De la. De la Ciccer. ¿Sabes? O la ensalada regular. Entonces. Bueno. Entonces. Vamos a ver. Ya les voy a mostrar. Qué rico. Vamos a comer. Y bien saludable. Porque aquí. Aquí se come bien saludable. ¿Verdad Rosely? Sí. ¿Verdad que así? Así que. A ver. ¿Qué nos traen? Ya nos trajeron pancito. Miren qué rico. ¿Qué? Esto es como el chimichurri. Pero no es chimichurri. Y es un aceitito con. Con cositas. No sé. Pero lleva especias. Vean. Vaya. Miren. Qué rico. Ya nos vino la comida. Yo pedí. Este se llama half sandwich. Es de pollo. Y pedí sopita de tortilla. Rosely pidió el sandwich. Y la Ciccer Sala pidió. Miren qué rico. Vamos a comer rico. La verdad. Miren. Yo ya he venido aquí. Y a mí me fascina este sandwich. Yo se lo recomiendo para los que viven aquí. ¿Verdad? Y saben de este California Pizza. Pruébelo. Y no se van a arrepentir. Y saben qué. Es pollo a la parrilla. Sopa de tortilla. Y en lo que sí voy a pecar. Porque fíjense que ando como con dolor de cabeza. Porque no tomé café. Y no quiero café. La verdad. Voy a tomarme un poquito de soda. Para que me quiten más el dolor de cabeza. Así que ahorita vamos a disfrutar de nuestros alimentos. ¿Verdad Rosely? Y le vamos a dar gracias a Dios. Porque la verdad gente preciosa. Nunca, nunca olvídense. Antes orar y después comer. Porque los alimentos son una bendición que Dios nota. Así que vamos a comer. Que Dios los bendiga. Y para los que están ya sea desayunando, almorzando, cenando. Buen provecho. Así que no olviden comer como ricos. No, ¿cómo es el dicho? Coman como rey. Almuercen como príncipe. Y cenen como mendigos. ¿Para qué? Para que demos una salud balanceada. Una comida balanceada. Y pues degustemos de los alimentos. Miren qué rico. Bendiciones gente preciosa. Vaya, miren. Ya nos vino la cuenta. Y nos vino de $31.97. Vaya, ustedes díganme si esto es barato. O si esto es muy caro. Roselyne, ¿tú qué dices? ¿Es barato o caro? Más o menos. Más o menos. Porque la verdad, créanme que el sándwich estaba demasiado delicioso. El sándwich. Ay, perdón. Siempre tapo yo. El sándwich estaba bien rico. Y era con crema de cabra. Y recuerden que todo lo que es el producto de cabra es caro. Y era muy saludable. Lo sentí yo. La sopita no me la terminé porque tiene mucho aceite, mucha grasa. Adelante. En el en vivo les estaba hablando de unos productos. Y aquí están que es la marca Ordinaria. Miren, este es uno de los que yo uso. Y se llama el I-Haluronic. Se los recomiendo. Créanmelo. Y también está el suero. Este producto me ha caído bien y no está caro. El bote grande vale $19.99 y el pequeño $19.99. Les recomiendo que usen de la marca Ordinaria porque es barato. Y trae lo mismo que cualquier marca que traiga I-Haluronic o que traiga suero o que traiga lo que sea. Así que a usarlo, mi gente bella. Ya estamos aquí, miren. Ya nos conocieron los calzones ustedes. Ya nos conocieron los calzones y los bracieles. Pero pues están en especial, gente. Aprovechen. 10 calzones por 40. Y los bracieles con el 50 y 60%. Y aquí la verdad que eso casi no sucede. Así que vamos a pagar. Vaya, ya salimos de comprar. Y esta es la segunda compra que hicimos. Porque el video ahorita que les haga es del primer día comprando y el segundo día comprando aquí. Porque la verdad, yo cuando están así en especial les aprovecho a comprar todo lo que es bracieles, calzones y todo eso. ¿Verdad, Rosel? Sí. Tú llevas tu bolsita. Y yo llevo la mía. Fíjense que ahora nos dieron bolsas de papel. Pero el antier que venimos a comprar nos dieron una bolsa bien bonita de tela, ¿verdad, Roseli? Era como para qué? Para la playa. Ajá, como para ir a la playa era. Pero la verdad es que hay que aprovechar porque acuérdense de que estas telas de aquí duran bastante. Así que, amigos, ya conocieron nuestros calzones y nuestros bracieles. Ay, perdonen, la verdad, pero pues tenía que, quería hacerles el video, la verdad, no para enseñar los calzones, sino para enseñarles los especiales que vengan a comprar, la verdad. Porque, pues, se me hace barato, se me hace barato y uno tiene que aprovechar. Y a mí me gusta, pues, si yo veo algo cómodo y sé que es de calidad, me gusta este compartirlo. Y yo pienso de que, pues, así nos vamos pasando la voz y nos damos cuenta de cosas bonitas, buenas y baratas, como decimos. Y ahí en pin es algo, pues, que siempre está bien caro, ¿verdad? Y entonces vamos a aprovechar y yo aprovecho a decirles que vengan a comprar, recuerden, los calzones, 10 por 40, los bracieles, todos, 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 todos están con el 50%. Así que, así que, ¿a qué andamos? Vaya, miren, Roselyn va a comprar esta. Bueno, la juventud, ¿verdad? Compra, pero yo no diera lo que vale eso. Vale 120 dólares, pero como... ¿Ah? No, tampoco, mi amor. ¿Qué pasa? Que como ella, pues, no tiene pena de pagar renta ni nada, ¿verdad? Entonces se da el lujo de poder comprar. Ah, está joven, ¿verdad? Pero también yo le enseño de que eso no es de siempre, ¿verdad? De comprarlo. Vaya, miren, ya lleva su bolsita de Lululemen. Hoy sí ya nos vamos, ya compramos, ¿verdad, Roselyn? Así que nos despedimos. Que Dios los bendiga y nos miramos hasta un próximo video. Bye, bye. Bendiciones, gente preciosa. Un fuerte abrazo. Los queremos mucho. Recuerden que siempre, pues, estamos aquí dándole gracias a ustedes porque siempre nos están apoyando. Y Dios los bendiga. Y cuídense. Nos miramos hasta otro próximo video. Vean. Así mi día. Y espero les haya servido algunos consejos que les he dado. Tal vez no son grandes consejos, pero... Aunque sea lo poquito que yo ando viendo aquí, especiales o algo, pues yo se lo voy a hacer saber. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!